hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de stardew valley chicos hoy es viernes día 5 del otoño del tercer año y estamos aquí con surbilín quinto nuestro granjero inigualable y tenemos una carta de willy que nos da una estrella invernal tu habilidad con la caña de pescar supera incluso la de mi padre estoy impresionado esta fruta estelar ha pasado de willy padre a willy hijo durante o rayos posiblemente durante mil años y como yo no tengo prole quiero que la tengas tú willy muchas gracias pues nada tenemos la estrella invernal muy bien muy bien muy bien muy bien has encontrado una fruta estelar tu mente se llena de pensamientos relacionados con mierda tu nivel máximo de energía aumentado bueno si mi mente se llena con pensamientos de mierda habitualmente así que no es nada nada nuevo pues nada vendemos la pizza no la voy a guardar y chicos me voy de aquí vámonos de la isla volvemos a nuestra casa a la granja vamos a hacer tareas diarias por aquí que seguro que tengo unas cuantas tenemos aquí la bendición las bombas no me pueden hacer daño y la del crítico pues venga tareas del día tenemos que prepararlo todo y vamos a ver qué hacemos porque tenemos la misión de las uvas para el mes bueno vamos bien chicos vamos a ver qué tenemos por aquí para recolectar hoy y vamos viendo tenemos ya nuestra plantación preparada y nos podemos ir dónde vamos a a ir dónde vamos a ir pues buena pregunta tengo que conseguir dientes de dragón es lo que necesito ahora mismo debería ser mi prioridad aunque también tenemos la misión de conseguir una lubina para mar vamos a hacer la misión de monstruos vamos a hacer la misión de monstruos lo de lo lo de ir a la isla lo vamos a dejar un poco aparcado por ahora que la verdad que hemos ido muchos días y me satura un poco la lubina la lubina para maru no sé si me merece la pena ahora o no bueno antes de ir a matar monstruos tendremos que saber qué monstruos tengo que matar es un detalle importante vale a ver tenemos que matar espíritus sombríos que están en los niveles bajos pimienta rex y serpientes vale los espíritus sombríos es por lo que vamos hoy pimienta rex tendrá que ser en la caverna calavera ponemos esto ahí esto la verdad que los higos chumbos esos los podía haber vendido espíritus sombríos yo me imagino que serán a partir de este nivel cuántos me faltan 11 vale 1 2 y 3 siguiente nivel 1 vamos llevamos 4 en total 5 7 8 9 10 y 11 ¿sabéis que os digo? que me voy de aquí vamos a ir al desierto vamos a pillar la recompensa y nos vamos a ir a por serpientes a ver que recompensa es lo primero anillo salvaje ganas un pequeño aumento de velocidad cada vez que matas a un monstruo muy bien muy bien, muy bien buen trabajo este el que estamos haciendo ahora nos vamos a ir al desierto con todo esto que tenemos ya completado lo de los espíritus sombríos la erradicación de monstruos pero antes voy a ver si tenemos alguna lubina a ver si tenemos alguna es posible que tenga alguna por aquí igual no barbo tampoco tengo barbo y lubina no tengo bueno pues nada no tenemos lubina ni barbo guardados vámonos al desierto entonces no tengo ningún tótem de viaje así que nos vamos en autobús y vamos a ver si conseguimos matar serpientes bueno tengo pocas bombas da igual da igual estaba pensando que tengo pocas bombas pero en realidad no importa tenemos que conseguir matar varias serpientes no sé cuántas ahora mismo y varios ¿qué era lo otro? pimienta rex el nivel de los dinosaurios que sale aquí a ver si tengo suerte ¿esto qué es gente? no sé qué es eso no sé qué es la calavera esa vale una serpiente ah las bombas no me hacen daño hoy vale 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 no sé cuántas necesito muy bien muy bien vale 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 como lo que me interesa es matar serpientes realmente es más interesante avanzar poco en el nivel e ir matando serpientes ¿cuántas me faltan? 25 bueno pues ya quedan 24 eso no se desbloquea hasta lograr la perfección ah puede ser no lo sé pero tiene toda la pinta tener más bombas sería algo que yo agradecería hemos caído ocho pisos vale no veo la serpiente que ha sonado aquí está bueno hay que seguir matando serpientes podemos ir avanzando por aquí lo que viene a ser un farmeíto de mina me tomo un café que ya voy lento conseguir un nivel de los pimienta rex es difícil ¿no? y creo que salían en en las minas de la de la mina del pueblo no aquí los pimienta rex pero bueno estamos farmeando serpientes que también me hacen falta así que tampoco pasa nada o o ¡Suscríbete! 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 Para nada, me sigo bajando por aquí A mí lo que me interesa ahora mismo es Matar serpientes Son las nueve, eh Tampoco he conseguido matar demasiadas serpientes Vale, esto me viene genial, chicos Me viene esto muy bien De perlas ¿Qué quito? ¿Qué me quito de encima? 5 de madera Y vamos a hacernos una bomba por aquí Y otra por aquí ¿Qué? La verdad que me podrían haber dado más, eh Vale No hay más serpientes ¿Cuántas me quedan? Me quedan 11 Me quedan 10 Podemos apurar un poquito de tiempo A ver si... Muy buenas, casi ¿Qué tal? Podemos apurar un poquito de tiempo A ver si consigo matar a las 10 serpientes que quedan Que no lo parece que salgan Mira, una Una Zona infestada de monstruos Vale Tengo que quitarme algo del inventario Venga, la arcilla Y me crafteo unas bombitas Una Bueno Una Pues una Lo que me gustaría Poder tener aquí Un... Unas cuantas serpientes, eh Un ataque de serpientes como el de antes Me vendría... Vamos Me vendría increíble Son ya las 11 y media Con la tontería Cuesta que salga, eh Voy a tomar otro café Gente, sé que es tarde Pero me lo voy a tomar Pues no lo sé La verdad Y no sé si lo... Si estaré yo Porque, bueno Ya te contaré Es que no sé No lo acabo yo de... De ver O sea, al final Tengo... Es un pensamiento que tengo yo, eh Por muy bien o muy mal Que se haga algo Si lo hacen Si se ha hecho de forma altruista Hacer algo en plan Para sacar defectos Y más Por este medio Pues no acabo de verlo Porque no es una... Al final no es una conversación privada No sé si me gusta o no Y además me conozco Y sé que voy a sacar defectos Que no estamos tomando una cerveza O un café Hablando del tema ¿Sabes? No sé, me lo tengo que pensar Bueno, la una y diez Chicos Me voy de aquí Me voy de aquí Porque esto ya no me aporta nada ¿Vale? O sea, sería perder el tiempo ahí Para nada Pues volvemos a casita Sí, sí Pero o sea No tiene nada que ver con Con el... Lo que es el canal Ni con Jaime Ni nada Si está todo bien Es en plan Una cosa mía No sé Me parece que es Como ponernos ahí A criticar Y tal Cuando es... No sé Que igual soy yo, eh Y bueno Que sí Que dices lo bueno Y lo malo Y... Pero... No sé ¿Me entiendes? Vale Voy más por ahí Vale Me ha quedado Solo una bomba Vale Tengo un carcaj Que debería guardar No sé si tengo espacio Para guardarlo Sí, mira Ahí lo tenemos Y a dormir Se me va a quedar aquí Dormidito este Voy a tomar un trago Se me está desconfigurando La cámara Se está empezando a ver rara A ver si lo puedo arreglar En un momento Ahí Ahí Ya se ve bien, ¿no? Sí, ya se ve bien Vale 35.000 Se tomó un café antes de dormir Pero se duerme igual, eh Es una pasada, Surbilín Y descansa igual Tenemos aquí ¿Qué suerte tenemos hoy? Muy felices Hoy los espíritus están muy felices Bueno, pues es un buen día Un buen día para ir a... La caverna calavera ¡Ojo! Lo que tenemos aquí Cantidad de groserías Para recolectar ¡Madre mía! Los chicos Esto es lo que viene ahora Un trabajo impresionante Aquí, eh De recolección Lo que no sé es por qué han salido Antes unas que otras Bueno, sí Es que tenían un día de diferencia Claro Cuatro cafés Triple expreso Para la saca Me tomo uno Y estamos listos Lo único que falta por pillar Son las bendiciones Y nos vamos a ir ¡Eh! Déjame pasar, hombre No me dejan salir De mi propia casa Vale, tenemos Probabilidad de escaleras Me viene muy bien Y tenemos La bendición de crítico Que también nos viene muy bien Vámonos Vámonos Sin más Iba a decir ¿Vamos a comprar bombas? Pues la verdad que sí Estaría bien Voy a pasarme primero A comprar unas cuantas Aunque estoy en modo ahorro Estoy en modo ahorro, gente No voy a comprar nada El vendedor del desierto Ahora que tengo muchas Omnigeodas ¿Me vende algo Interesante? Teníamos algo pendiente De comprar aquí Que fuese Pro Tótems de viaje al desierto Cofres de artefacto Turbante verde Turbante mágico Lo siento Pero el turbante mágico Es muchísimo mejor, gente Mi pinta es mucho mejor ahora Hombre, ¿dónde va a parar? Tengo una bomba Para pasarme todo el desierto Maravilloso Bueno, tenemos mayor probabilidad De que salgan escaleras Así que no deberíamos Tener mucho problema Y tenemos que seguir Con las serpientes Que me faltan Por eliminar Nueve Bueno, ya ocho A ver Que se note esa probabilidad De encontrar escaleras Que además hoy Los espíritus Están muy felices La serpiente va a volver En algún momento O se ha pirado Para no venir más ¿Me tiene miedo o qué? Vale Faltan siete Cuando tenga siete Me voy de aquí Quiero ir a lo de los pimienta rex Que creo que es bastante Más importante Bueno, bastante más importante Son igual de importantes Las dos cosas Pero me refiero Que es bastante más importante Que quedarnos aquí Robot salvaje Robot salvaje Pues no No he visto ni el trailer De animación De Dreamworks Ah, por eso Mi cabeza la ha descartado Seguramente ¿Sabes qué pasa? Que la animación No me acaba de Convencer Me gusta más El dibujo Dibujo Que la animación La animación 3D Creo que yo no No soy El adecuado Para eso Esencia solar Esencia solar Qué bien vendría una bomba ¿Eh? Ahora mismo Puedo Y El trailer Esos tres asteriscos Que es una basura ¿No? El trailer Quieres decir Se ha censurado El automod Es posible Tengo la automoderación activada Para que sea family friendly El canal Aunque vosotras no lo seáis Vale Pues chicos Está esto bastante Bien Voy bastante Contento Con el Ritmo que llevamos Necesito pocas serpientes Sé que la de Misión de las serpientes Con un poco de suerte La vamos a completar hoy La de los pimienta rex A lo mejor Es más difícil ¿Vale? Pero La de las serpientes Sí Oye ¿Me vas a dar alguna escalera? ¿No se supone que tengo más probabilidad? O sea ¿De qué vas, tío? ¿Y las serpientes? ¿Qué pasa? Ya no hay No tengo para hacer bombas Porque no tengo carbón Ah, muy bien Estoy muy concentrado Y muy callado Aquí Ambas cosas Las dos Y diréis ¿Por qué se cambia de arma Para matar a los esqueletos? Muy fácil Esta espada Mata a los esqueletos Sin tener que tirarles bombas La maza Aunque sea mejor Sobre el papel No tiene esa habilidad Vale Vale Perfecto No sé cuántas serpientes faltan Pero ya la tengo Vale Perfecto Vámonos de aquí Una de regalo Una de regalo Nos vamos de aquí Y a ver si consigo Con un poco de suerte Lo de la pimienta rex Estaría muy bien eso Vale Se me ocurre una cosa Vamos a ir a la cantera Porque a lo mejor en la cantera Tenemos algo interesante Dicho esto Antes de ir a la cantera Voy a limpiar un poco mi inventario Que lo llevo bastante lleno Tengo 20 bombas Aquí Guardadas Que no estábamos Utilizando para nada Ah muy bien Soy un genio No sé Al final voy a tener Bastantes bombas Y todo Pues 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 Yo creo que nos podemos ir Ya A la cantera Y de ahí Al Al gremio A ver si me da tiempo Cantera ¿Sabéis por qué Quiero venir aquí A la cantera? Pues muy fácil Porque está llena De cosas Y puede que nos den Algún item Interesante O tal vez no Bueno No había Taqueado Ningún O sea No había Spawneado Ningún Ninguna Roca Interesante Aquí Qué pena Pues nada Recompensa De las serpientes Me dan El anillo De artillero Cuando derrotas A un enemigo Explota Además de eso ¿Qué me queda? Tenemos esta hecha Esta 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 El de las pimientas El de los pimientas Rex Que tengo que matar A 7 dinosaurios Pues eso es aquí Gente Hay que seguir Farmeando en esta mina Es la única Misión Que nos falta Vamos a ir desde el 25 Hacia abajo No Más abajo Más abajo Vamos a ir desde el 50 Por ejemplo Aquí Igual si voy más abajo Es más fácil Que salga Que salga Son niveles como ese Pero que La verdad Que cuesta Que salgan Arañas Gente Arañas Vale Voy a mirarlo un momento En la wiki Antes de cerrar El pimienta El pimienta Son monstruos Que se encuentran En la caverna Calavera Pisos prehistóricos En la caverna Calavera Vale Pues estábamos bien Era allí En la caverna Calavera Gente Pues nada No pasa nada Yo con esto ya He cumplido Vamos a guardar Todo el material Las bombas También las voy a dejar En el cofre Que tenemos aquí De reserva Por si las necesitamos Algún día para algo Y De material Yo creo que vamos Bastante bien Tendría que plantearme Ya empezar a craftear Empezar a craftear Cosillas Más barriles Más toneles Yo que sé Esas cosas Pues nada Vamos a Dormir Y bueno gente Pues nada Hasta aquí Lo dejamos ya Que llevamos tiempo suficiente Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.